Música 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte Música Prieta, prieta Música Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Que lindo Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas Esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo Yo quiero Envejecer La voz más particular Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Tu locura es mi ciencia Ah 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 Guardaré las cosas Que dejaste aquí Y las fotografías Todos los recuerdos Limpiaré mi alma De ese amor a ti Callaré mi boca A todos los te quiero Cambiaré por fin Para hacerme bien Tantos momentos de melancolía Para proseguir Para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Es tan ilógico Es tan ilógico Lo que el desamor te hace Es tan ilógico Tan despreciable Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, 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 solo ¡Bravo! 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 Quiero vivir la vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, lo sabes Mi vida estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, lo sabes Mi vida estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Junto a mí Quiero que te quedes junto a mí No me queda, lo que me queda de propaganda No te gusta de Elli No me falta deadt Kons får No me falta de情as No me falta de pensamiento Drip, 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 and go Wait, let's go Kiss me and take off your clothes Imagine a world like that Imagine a world like that We go like up till I'm sleeping on your chest I love how my face fits so good And your neck will get you Imagine a world like that Imagine a world Can you imagine Can you imagine Can you 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 Gracias.